Bien, hoy día de nuevo, José Antonio Matos para el canal de Conociendo con el video ahora de pizarra con lo que es el tema de apreciación según el método de suma de dígitos. Soy el docente José Antonio Matos desde Lima, Perú. A continuación entonces vamos a proceder a la solución del problema ya anteriormente verificado. Se nos decía que íbamos a comprar una computadora o un equipo de cómputo valorizado en 6.500 dólares en la fecha del 3 de enero del 2010 con una vida útil de 4 años y un valor de desecho, valor residual o valor de rescate de 500 dólares. A continuación entonces vamos a pasar a proceder a utilizar estos datos. Se nos dice que son una vida útil de 4 años, por lo tanto entonces nosotros tenemos que hacer el cálculo según los dígitos. El cálculo según los dígitos lo vamos a encontrar en la primera parte donde se nos dice, primera parte número 1, se nos dice en 4 años. 4, 3, 2, 1, lo sumamos y le salen 10. Ahora, si son más años y lo quieres hacer de una manera más resumida puedes utilizar la fórmula general de sumatoria de dígitos que vendría a ser n multiplicado por n más 1 sobre 2. En donde reemplazamos el 4 que está arriba como los años más 4 más 1 sobre 2 y eso también igual nos da 10. Bien, ahora una vez ya encontrado este 10 vamos a poder participar o particionar en lo que son las fracciones y aquí tenemos entonces ahora año por año. El primer año vendría a ser de manera descendente, o sea, el último año pasa al primero, o sea, ¿cuántos años me faltan a partir del primero? 4 años. 4 años sobre 10, que es el cálculo de la suma de dígitos, ¿verdad? 4 sobre 10. En el segundo año, ¿cuántos años me falta estando en el tercer año? Me falta 3. Entonces sería 3 sobre 10. En el tercer año lo mismo, 2 sobre 10 y en el cuarto año 1 sobre 10. Entonces, una vez ya hayan estas fracciones, entonces pasamos a lo que es la aplicación de la fórmula. En la aplicación de la fórmula tengo lo siguiente. Tengo una pequeña orden que nos dice que la depreciación va a ser igual a la fracción multiplicado por el costo del bien menos el valor de salvamento. Entonces ahí obtenemos que ese 6500 sale de donde? Del valor de la compra que estamos haciendo y esos 500 que están en el valor de desecho, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 6500 menos 500. Ahora, en el primer año estamos volviendo a colocar, ¿qué cosa? La fracción que hemos calculado hace un rato. Si se dan cuenta, ahí está 4 sobre 10, 3 sobre 10, 2 sobre 10, 1 sobre 10. Ahora, lo pasamos aquí completamente a nuestra segunda, tercera parte, perdón, de aplicar la fórmula. Y entonces ahí obtenemos la fracción multiplicada por la resta de nuestro costo menos el valor de salvamento. Una vez ya obtenido esto, entonces estos resultados que vendría a ser en el primer año, vendría a ser el valor de 2400. Haciendo el cálculo correspondiente, entonces vamos a nuestro último cuadro. Vamos a enfocarlo bien. En el cuadro de depreciación ustedes van a ver la fecha. Entonces en la fecha de 3 de enero de 2010, entonces tenemos la depreciación anual que es 0, la depreciación acumulada es 0. Y tenemos el valor neto con el cual recién comienza la depreciación del bien. Bien, entonces la depreciación anual para este primer año que vendría a ser, considerándolo contablemente el 31 del 12 de ese año, vendría a ser de 2400. Se acumuló 2400. Ahora, ¿cómo hay el valor neto? El valor neto vendría a ser simplemente la diferencia del 6500 menos el 2400 y eso sería 4100. Ahora, del 31 del 12 del 2011 se ha reducido a 1800 y ese 1800 ¿de dónde sale? Este 1800 sale del segundo año. Calcúlenlo ahí. ¿Sí? Y tenemos ahora aquí que ese 4200 que nos sale ahí viene a ser la acumulación. ¿La acumulación de qué? La acumulación, voy a acercarme un poco, de la suma. Ajá. Y si ustedes lo ven un poco mejor como si fuera un serrucho, lo va a observar mejor. Ahí está. ¿Sí? Es así entonces como me sale la depreciación acumulada. 2400, lo sumo a 1800 y me sale 4200. 4200, 1200, 5400, 5400 más 600 me sale 6000. Correcto. Ahora, ¿cómo obtengo los últimos valores del valor neto? Le decía que tengo que restarlo de mi 6500 total. Entonces tengo aquí, voy a acercarme un poco más, de este 6500 lo resto del 2400 y me sale mi 4100. 6500 lo resto de 4200 y me sale mi 2300. Y así sucesivamente, este 6500 lo resto de 6000 y me sale, por último, mi 6500. Entonces, ahora sí ya tengo resuelto mi problema por el método de suma de dígitos. Entonces, muchas gracias. Disculpen un poco, de repente no estoy muy acostumbrado a poder hacerlo desde una pizarra. Ya más adelante podremos ver cualquier otra facilidad técnica, pero de todas maneras siempre lo hacemos con muchas ganas para todos ustedes. Un saludo muy especial a Colombia, México, a Perú, a España también, que ya está comenzando a ver el canal. Y también Guatemala, que también ya tenemos unos cuantos visitantes con respecto al canal de Conociendo. Entonces, si este video te ha servido, dale un like, un comentario, si es que también quisieras alguna mejora o algún tema, puedes suscribirte al canal también y también puedes dejar de repente o compartir mejor este video en tus redes sociales. Entonces, un gran saludo desde Lima, Perú, José Antonio Matos, para el canal E. Conociendo. Muchas gracias.